si alerta vale voy a iniciar grabación vale chicos pues en teoría va todo bien y estoy grabando te lo puedes creer ángel no no ya te acuerdas de los fps no si lo tiene así va a 60 fps todo el rato si no claro ahora mismo si hay un bicho en el agua que dices te lo juro que acabo de ver una especie de espina por el agua donde estás no no sea real estoy llegando te puedes unir ya de una puta vez no no me puedo unir por qué juego en modo ventana si podría jugar en campaña pantalla completa soy imbécil vale a ver jugadores minero escucha me yo ya voy a avisar me cago en la virgen qué pasa que me atacan coño que me atacan que te atacan los hijos de puta estos que que quien te hace daño a ti jose más donde ha sido donde ha sido yo que sé que baja un momento por una vida y me ha empezado a disparar a todo el mundo por lo que va a hacer baja pédate estoy en ello claro que sí pédate contra dos amarillos sé que todo va a salir muy bien dónde estáis hijos de puta eh pues se ve bien eh se ve a 60 voy a ir a un sitio ahora mismo vuelvo no llego 10 segundos nada nada no llego nada hombre ya estoy vamos corre 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 que dispararle a esta cosa para que nos den la recompensa terminad ya caídos o acabad con ellos ah estáis hijo de puta puñetazo ah esta es la cosa de esta madre mía mira aquí eso es nuevo el que no lo sé tío pero de dónde tenemos que sacar muy bien muy bien muy bien perfecto perfecto ha sido maravilloso esto me ha caído literalmente encima perfecto ha sido perfecto hijo de puta que me ha echado del es maravilloso ha sido espectacular ángel te lo puedes creer no no que por mí oh dios dónde cojones sacamos las pelotitas pero las en teoría las da él ahí es verdad estamos nosotros dos solos hasta luego nada nada no hay nada que hacer aquí cabrón de mierda pero no me huye no huyas que no nada nada vámonos corre 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 Josema fuera de aquí que nos invaden que no es nuestra inconveniente Josema no nos incumbe hasta luego Lucas a no ser que se unan estos jugadores de nivel 30 no hay nada que hacer aquí pues por eso vamos a hacerlo nosotros va valiente que no podemos que no podemos vámonos si nos matan una sola vez nos vamos pero tú has visto que ese bicho suelte bolas madre mía chaval esto no va a salir bien que este tío nos falta bolas vámonos dale tú dale me va a quedar sin munición pues se compra más ¿dónde? ya van dos veces cabrón deja de echarme del mapa bueno Ángel venga ahí te quedas eso te iba a decir yo ¿dónde estás? aquí vale ¿dónde está la misión? la siguiente de la historia sígueme ahí te voy creo que es esta muy bien oye pues es un buen ataque la mierda esta ¿el qué? me he perdido ¿esto es un evento temporal? sí ¿qué hacemos? ¿lo hacemos? va estamos dentro espera no 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 espera 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 no que ya lo he elegido que ya lo he elegido ah ¿dónde? ¿habrá que meternos por aquí? vamos digo yo no 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 empieza aquí el evento empieza aquí el evento empieza del sitio eso son gente que están como jugando ya bueno ¿y dónde está el evento? pues que no ves que ponen que empieza en un minuto 26 nos ha recargado toda la munición nos ha recargado todas las armas y todo ¿eh? hostia oye pues lo mismo vamos a hacer más mierda de estas normalmente sí lo mismo es que lo mismo es que la vamos a gastar toda la munición y todas las armas y todo va el evento va a ocurrir aquí ¿qué te apuestas? no yo creo que va a ocurrir aquí mira 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 ángel mira mira este ataque a verás muy bien ha explotado el lugar donde ha salido te está disparando un señor ¿dónde? voy a por él déjame darle ay sí claro todo tuyo chaval lo destrozo 30 segundos espérate espérate por la espalda preparado hostia que he dicho más grande suena eso ¿cómo haces eso? el camino del hombre recto tendremos que jugar también PvP jugadores contra jugadores ven aquí ven aquí que empieza ¿eh? ay que se carga no me gusta cuando se hace oscuro ritual de brujas bien es ahí adiós muy bien madre mía madre mía ¿esto qué es? ma magos buena buena tú dispara ¿qué es eso? adiós que han abierto la puerta de Doom nada hombre conforme salgan espera que les voy a mandar algo a la dimensión venga pues ya para adentro ahí ya está fácil ¿dónde está el loot? ahí está el loot 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 un fragmento un fragmento de cuervo armadura de pecho arma cinética de los cojones macho vale misión ahí está para allá esta tiene 78 69 no hostia 92 75 35 71 89 72 69 75 89 ¿vienes o no vienes? no te calles cara de red where ems en donde estas? eh yendo hacia la misión principal ah perfecto jose emma hay dame que te pasa? bad turn Chaval ¿Qué ha sido eso? Este señor Que lo mismo tiene discrepancias Ah, venga, hasta luego Cuñetazo Cuñetazo Madre mía, este hombre La gente ha matado Ay, sí Es que le he pegado un cohete, a lo mejor, a bocajarro Hostia, puede estar No, 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 estoy yendo ya ¿Dónde vamos, tío? Estoy más perdido que un hijo puta El día del padre ¿Estás muerto? No, ah, vale, era otro Yo sigo, eh Sí, no, no, es que es ahí Es ahí Es ahí donde ¿No? Se ve ahí, ¿no? Iniciar misión, vamos a ver Te metes tú y se inicia eso Pues se te ve muy bien, a partir de ahora esto lo vas a streamear tú Ya estamos No, no, va, en serio A ti te da 60 FPS constantes A ver si ahora seguro me va a quejar de gilipollas, vean Digo, es buen suscriptor Tenemos pocos como para espantarlo ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Muy pocos Creo que son 402 la última vez que lo miré No, suscriptores no, me refiero a de seguidores en Twitch ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, chico, aquí Mira, mini mapa De procesadores centrales De los potentes Quizá lo bastante potentes como para descifrar la señal cabal que interceptamos Por desgracia No sabemos dónde está esa red Así que tendrás que investigar un poco Sin llamar mucho la atención ¡Oh! ¡Oye! Vamos a por las motos Pues si no hay ¿Y de dónde cogen el asagao? No sé Es de pago Ya estamos Seguramente sea de pago ¡Ah! Eso es bueno saberlo Que puedo saltar y... ¿Y si cogemos el submarino este? ¿Qué submarino? Yo que sé Había una especie de... De bicharra con orna ahí ¿Por qué teletransportas? Porque tienes lag ¡Bum! ¡Pulletazo! ¡Pulletazo! De hecho, el streaming va tan bien Que apenas me deja verlo Que los caídos intentaban atravesar ese panel Este ¿Cuál? ¿Ese? Ese Que ya... Ya puedes pasar, ¿eh? No hace falta que... No tiene gracia ¿Qué es esto, tío? No sé, pero... Bien bonito que es Ya ves, ya... El streaming operativo de arqueología Vuelve a estar en línea Arqueología No sabía Encuentra un terminal de acceso Al sistema operativo Úsala para ubicar la red de procesadores Madre mía No, con la cosa en el metro ¿Sabes a qué juego me recuerda esto? Que es muy bueno también Ya A Prey Vete a la mierda Ya lo sabía No es igual que Prey Vente mierda de juego 16 euros Me va a pillar Prey ¿Me sigues? ¿O no me sigues? Espérate Voy a probar esta RB Hostia, que cuando me cambio una habilidad Se me baja todo Hay nivel nuevo requerido Oh, escopeta ¿Dónde? No, que era la que tengo yo ¿Qué dices? Que tengo una escopeta Llevo el triplete perfecto Pistola, ametralladora, escopeta Oye, llevo pistola, pistola Y un bicharraco Que me parece que es un lanzapepos Tú no sabes No, no, yo no sé Pero lo averiguamos Hay uno de los terminales de acceso que necesitamos ¡Ábrete! ¡Ábrete! Oh, es aquí Perdón ¿Qué coño has hecho? Vale, tengo la ubicación Una granada Las mías molan más que las tuyas ¿Eso qué es? ¿Está vido? ¿Es qué? Baja, vamos, va ¡Qué cobarde! ¡Madre! Quita, bicho ¡Ah, callar, hombre! ¡Oh! Vale Un momento ¿Qué te ha andado algo bueno, eh? No, pero he subido de nivel Y me puedo poner una cosa Ay, pero es un francotirador Es que no tiene nada de munición Yo voy a tener que cambiar la mierda esta Comunicaciones por radio al mínimo No queremos atraer atención Esta música es muy Doom, eh Sí, 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 ya Oh, el Doom Tú no has jugado Tío, lo estoy viendo desde hace rato Y no sé qué cojones es No es nada Zonas a las que Sí, zonas a las que no se puede entrar No has jugado al Doom Si aún te queda dinero, cómprate el Doom, eh ¿Se puede multi? No Bueno, sí, pero no vamos a jugar Madre mía, la que le ha caído Un hitazo Aniquilador Ya ves, chaval Pues no pega ni nada Los peponazos estos Uno Dos Tres Oigo Toma Ya está Ya está Oigo Vale, no, 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 no No está, no está, no está Kojima, Kojima, Kojima ¿Eh? Un señor, un señor, un señor ¿Qué pasa con el señor? Me cago en la virgen No, o sea, no tiene mucha vida Pero me ha asustado Hasta luego, Lucas Eso es bueno Van por cortafuegos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cuestión táctica Además tu armadura brilla Brilla linda flor, dame tu poder No, torna lo que es en lo que fue No me acuerdo Era así Brilla linda flor, dame tu poder Torna lo que es No, torna lo que es en lo que fue Vuelve tiempo atrás Ah, que es por aquí Ah vale, leche, yo también, verás cuando se muera Baja, coño Baja, cabrón, baja Exagerado Eh, loot Uh, un momento, un momento, un momento Que puedes Que me han dado Uh Eh, noventa Y noventa y uno Buena Que manda un nuevo Un nuevo revolver Ah, que es por aquí Todavía más, todavía más poderoso ¿No es por aquí? Supongo Vamos a probarlo Madre mía, los maestros del revolver Ah Buena 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 Bien, bien hecho Muy útil Ahora aparece un alien de pronto Vaya A ver, si fuera un survival horror pues todavía Pero no sé, te pegas un tiro y ya está Puff, me cago la puta Ah, que has sobrevivido Hoy va, que es esto Aparte de una copia de Halo ¿Dónde estás, Ángel? Cogiendo el procesador Para aquí Para aquí Eh, sí Cu, cu, me cubres Tú corre Sube Voy delante, mejor Gracias En realidad Bueno, no iba a decirme Sigue por detrás Sube ¿Qué hablas? Yo conduzco ¿Qué es esto? ¿Cómo subo? ¿Solo podemos bajar cada uno a uno? Tú sube encima Sube encima No, no, no No me puedo subir Así, así Pero esto, no, no Pero esto dispara No dispara ¿No? No, pero mete unos leñazos Contra el que se ponga delante Que flipas Paso, cabrones Lo intentamos Lo de subirme yo encima Va, corre Tendremos que encontrar una salida Espera, espera Frena, frena, frena Frena, frena Queee Espera, espera, espera Vale, ahora, ahora Espera, no, no, todavía no Corre, que te seca la vida Ahora, ahora, ahora No, no, todavía no Espera, espera, espera Vuela rápido Pero con cautela ¿Ya? Espera Ahora Sí, señor Ahora Madre mía Tendrás que moverte, tendrás que moverte Oye, oye, oye Sube, sube No, no, no Espera, espera Es que hay No, no, que me atropellas Es que detrás hay una zona como muy cómoda Ay, por dios Basta Para, para, para Ya Ahora, ahora, ahora Paso Paso Me siento Me he sentao Oye, pues escúchame No te mueves, es perfecto Míralo Soy giroscópico Soy giroscópico Míralo Paso, cabrones Nunca hubo mayor equilibrio en la tierra Joder, sube Ay, espera Siéntate Siéntate No, no, voy a bailar Tu avanza Es buenísimo Míralo, míralo Baila 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 para animar a las tropas Hay Hay, hay Un momento No, vale, ahora Ahora Madre mía Creo que no he jugado una más épica en mi vida Ay dios, dime que se está grabando Uy, me he caído Que no estaba mirando Estaba mirando en streaming Corre cabrón No me abandones Que estamos en las últimas Que voy Por dios bendito Porque tienes tú el Mira eso Mira ese flow Baja las puertas Que estamos llegando Y ahí con la pelota en la mano ahí Ey, que pasa chicos Madre mía Escúchame Buenísimo esto, eh Tú imagínate ser un protector de la tierra Esperar el núcleo llegar Y aparecer el tanque este Y un tío bailando encima Que imagínate Yo lo que me imagino es Madre mía, pedazo de mierda de guardianes que tenemos Buenísimo Es que en estos tenemos que confiar Buenísimo ¿Esto qué es? ¿Mercurio? ¿Esto qué es? ¿Mercurio? Por ejemplo Por decir algo Yo que sé, lo más cercano al sol, ¿no? Perfecto Es una máquina Es el chupa planetas Que extrae a mercurio Y lo dispara Para formar El hacha de Thor En el núcleo de una estrella muerta Que luego enciende Ni yo, en plan No creo que todas las cosas funcionen así La física tiene sus cosas Pero... Algo que está muerto Es que no puede revivir ¡Ahí va! ¡Que se está chupando todo el sol! ¡Que se lo está comiendo! Lo llaman El Omnipotente Vaya El Omnipolla El gran proyecto de su líder Dominus Gou ¿Pero qué hace? No sé Los que se resistieron Han desaparecido Que se chupa los mundos Como ves, el Omnipotente Aniquila astros Vaya 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 Star Wars referencias Werar Wer Se lo come ¡Hasta luego, Lucas! Pues hace grandecita Ah, sigue expandiéndose Ni nadie sobrevive a la ambición de Gou Ahora quiere Al viajero Y su luz Eso es la tierra, digo yo, ¿no? Y el Omnipotente Está apuntando a nuestro sol ¡Auuu! Eso es malo La guerra Ha terminado Y hemos perdido Vaya Eso es malo El yogurado contiene aromatizantes naturales ¿Eh? Eso también es malo Pero tiene una eternidad yogurada gratis, sí Pero Gou le está apuntando al sol Eso es malo ¿Qué le pasa? Está de rodilla... Ah, no, creía que estaba de rodilla y yo en plan Joder Está haciendo un gesto Construimos nuestro hogar bajo el amparo del viajero Cuando los enemigos atacaron Levantamos una muralla que resistió siglos Pero no este Pero las murallas ya no bastan Muy bien El enemigo Tiene nuestro hogar Y nuestra luz Y ahora También amenaza nuestra existencia Madre mía Qué pectorales tengo Aparemos sin piedad su... Omnipotente ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Mañana Si esperamos, morimos Pero si atacamos, quizá Recuperemos nuestro hogar La luz La esperanza O moriremos en el intento A ver, chaval Que lo importante es ganar No morir Mira la otra Que tiene las medallas de los calipos colgando De los calipos ¿Quién es Ikora y Keid? ¡Ah! Madre mía ¿No te has enterado de la historia? Pues no ¿No sabes quiénes son Ikora y Keid? Yo en el juego lo único que veo es Y un Que es la nave espacial Vamos Por el espacio Through the space and flames ¿No? Space unicorn No por favor Nessus Qué cojones Nuevo mundo de misión disponible Una roca helada, inexplorada y desconocida En los confines del sistema solar No debería haber nada por aquí Usa la carta estela para viajar Que no Aún no Si, vamos a hacer algo más en titán, ¿no? Si, si Vamos a... Algo más habrá por ahí 92... Tenemos... Tenemos tres... Tenemos canto de sirena ¿Hacemos? Canto de sirena Me vale Me vale Pero tío, yo quiero... ¿Qué? Pues quiero a alguien que venda armas ¡Joder! Es que aquí no hay Inmortal Operación Ah no, que esa está muy lejos Ladrón de ladrones Vamos a hacer canto de sirena Vamos a hacer canto de sirena Si, si Vamos A ver, espera un momento Me puedo poner habilidades Pozo de luz que aumenta el daño de las armas Es en vez de la curación aumenta el daño Uhhh nivel 9 Estupendo Fuerza unificadora Las bajas cuerpo a cuerpo restauran tu salud y la de tus aliados cercanos Uhhh Me interesa Ah Grande Corigua Arsenal superior Las bajas con granada Recargan la energía de la granada Uhhh Eso también es bueno Nivel 12 Nivel 12 Y nivel 10 Cambio de rombo Tu sobrescudo de asalto defensivo Dura más tiempo y aumenta tu daño cuerpo a cuerpo Y la velocidad de... Joder, macho Os anda que no hay mierdas de estas Granada de un muro vacío Granada supersora Relación lateral Venga, vámonos ya No sé lo que es esto, así que me voy a poner ¿Dónde estás? ¿Ya? ¿Delante tuya? Sí Ah, por aquí ¿Cuál es? Es la de... ¡Uh! ¡Gente! Este es el evento temporal, ¿no? Ah, vale No, pero esta está así Tío, yo quiero una espada, no me jodas Yo no quiero un puto escudo Eh, espada es de DLC, creo ¡Que te pires! Nos han atacado y han huido Hemos perdido material Ah... ¿Qué cojones? Eso que acaban de dejar en el suelo ¿Eso es bueno? ¿Herramienta de reparación otra vez? No sé, si nos interesará la historia Ah, vale, es verdad Que hay que matar Uy, buh, que explota Sí, explota por mi habilidad de ataque Es que estoy perdido, tío No sé lo que tenemos que hacer ¿Matar? Recuperar herramientas de los caídos Ah... Como cuando lo de las... Como cuando lo de las voces Los caídos dejan herramientas y las cogemos No sale, solo queda uno Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Ya está? ¡Demonio! Me ha mareado a tu puta madre Ah, pues no Pues me ha soltado, eh Es que me parece que estos... No son caídos Uy, que yo no puedo darle a este ¿A cuál? Para mí ir de francotirador, amigo Chicos, pues cámbiate de francotirador Ahí está, ahí está Ah, no, en realidad son luz Guantelente estropeado Reliquia de titanes ¡Uh! Pero está roto ¿Para qué cojones quiero yo un guantelete roto? Me cago en la virgen consagrada Te mueras ya Como el de... El de Thor Ragnarok Eh, ¿sabes que hay una teoría para ese guantelete? ¿Qué guantelete? El que... El que... ¿Te acuerdas en Thor Ragnarok cuando Helga... Helga... Empuja un guantelete de Thanos? Eh... Sí, no Bueno, pues nada Eh... Era el hijo de los caídos ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? A ver, por ahí Un objeto llena... Llena... ¿Qué dices? Colgado de mierda Lo... Lo... Luego te lo contaré Luego te lo contaré ¿Estás viniendo o no? Una variedad de expertise Derrotando enemigos Y luchando junto a otros guardianes En el evento... Ah, vale Que esto sea... Uhhh... Uy, qué guay Sí, sí, no te estaba escuchando ¿Qué quieres? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Que... Sí, te escucho, te escucho Pero que no... O no, lo mismo no Me han perdido Que... Me vengas conmigo Ya voy, ya voy Que vengas aquí, porfa Ya va, ya va, ya va ¿Estás por fuera? Estoy en un lugar No se ha jodido Y un titán Voy a morir Voy ¿Qué haces ahí? Ehhh... Tu ayuda Que tenemos un nivel 20 Que podemos hacerlo Bueno Esta vez, eh... Que tenemos un nivel 20 Que esta vez podemos Se ha ido Ah, no, no se ha ido Espera, le reanimo, le reanimo Que bien Ahí ya se ha ido Esta habilidad no hace nada Super Osala Osala ¿Se ha ido? ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Para mí! Corre, vamos a la misma ¿La has puesto? Sí Ah, la has puesto en la equivocada Lo he puesto en la otra Pues muy bien ¡Es un cañón! ¡Es un cañón! Madre mía Que no te he seguido a ti ¡Nuestra puta madre ya! ¡Cabrones! ¡Pues me he hinchado aquí! ¡Mira aquí! ¡Puñetazo! Ese es el último cañón calcinante Esos sentimos de asalto Pondrán sus sucias garras sobre ellos Madre mía, ¿cuánta gente hay aquí? ¡Otro! ¡Que viene otro! ¡Tú dispara! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Buah! ¡Chavales! ¡Que me lo carga yo, eh! ¿A tiros, enserio? ¡En el mejor loot! ¡El mejor loot! ¿Dónde? Mis elogios Pues ya está, vámonos En la vida definitiva ¡Joder! ¡Que asco todo está para esto! Bueno Podría ser peor Eh... Vamos ahora al hijo, venga Después deberíamos ir a... A vender Pues si vender, puedes vender en cualquier momento Ya, bueno Pero cualquier momento podría ser en ruena ¿Me sigues? ¡Claro! Que voy más rápido ¿Cómo te agachas, tío? Que... Vamos a ver Cuando me dijiste cómo ponerme las... Las cuatro... Los cuatro gestos Pues uno de ellos era agacharse Pero yo sé que yo tenía otros predeterminados distintos Y como no me he cambiado ninguno Pues me quedo con agacharme ¡Buah! ¡Cúbreme, Ángel! ¿Qué vas a hacer? El escudo Sí, el escudo será eso Eh... 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 ¿Dónde estás? ¿En serio estás mirando armas ahora? No, armas no Equipamiento Tampoco Los gestos ¿Qué estabas mirando? ¡Ah! ¿En serio? Vale, lo acabo de mirar en el... En el streaming ¡Uy! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tardes! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Oh, joder! A ver... A ver cómo funciona Mira, Ángel ¡Oh, qué chulo! Y ahora este ¡Dios! ¡Qué kawaii! Ah, no, en realidad es terror Pensaba que era kawaii Pero es terror Gracias Creo que ese es el alejo Despejemos el área para el teletransporte ¡Joder! A veces pego tan bien Y otras veces pego tan mal ¿Me estás dando con el franco? Sí Voy a darle algún uso Campo fortificado, guanteletes ¡Madrid! Si, no, no Cuando le pego a alguien De vez en cuando le explota Lo que para... Lo que... ¡Ah! Espera ¿Dónde está mi baliza? ¿Qué baliza? Pero que hijos de puta Los gitanos Esto es espaciales, macho Las cosas que está vociferando Te escandalizarían ¡Abre la puerta, desgraciado! ¡Mi baliza! ¡Mi baliza! ¿Dónde está? ¡Dámela! Jope, pobrecito ¡Me cago en la virgen! ¡Ya, ya! ¡Hitocabeado! ¡Pobrecito! Te lo imaginas ahí llorando El pobre... ¡Que no la tengo! ¡Que no la tengo! ¡Que la tienes Johnny! ¡Te lo juro! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Que te destruyo, primo! ¡Yo! ¡Me pego! ¡Devuélveme la baliza, primo! Oye, por favor ¡Pobrecito! Me va a dar pena de verdad Madre, escúchame en un momento Como me he puesto con la puta baliza Sí, sí ¿Dónde está? Ahora sé que nunca te voy a robar la baliza, Josema ¡Abre la puerta! ¡Que estoy aquí! Que no es ahí Que hay que volver a teletransportar el alijo Me imagino el tío ahí todo cagao ¡Fuera! ¡Ah, pero la tenemos ya! Sí, claro No te ha dado tiempo ni a verle morir Adiós Mi guardián ha batido ¡Hasta luego, Ángel! Adiós ¡No! ¡Otra vez me he saltado! ¡Otra vez me he pasado! ¡Otra vez me he pasado! ¡Otra vez me he ido! ¿Quieres que te explique como saltar? Oye, me parece que por aquí no hay... Pues... Yo te explico como saltar si tú me explicas como salir de aquí ¡Abre la puerta! ¡Oye la hostia! ¡Que voy perdido tío! ¿Cómo puede ser esto? ¿Ya? Sí, ya ya llego, ya llego ¡Hola, buenas! Ya estoy aquí Tengo que transportar al hijo ¡Muy bien! ¡Madre mía! Pues no tengo que tener fuerza para hincar eso en una viga de hierro Me cago en la virgen La has clavado entre viga y viga, míralo ¡Tal cual, tal cual! ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Que disparan! Me robáis la baliza y encima me disparáis Es que es para reventaros Bueno, ya tenemos título para el episodio La baliza, nunca le toquen la baliza No me toquen las balizas Muy bien, perfecto Un arma que no hace nada ¿Dónde está? ¿Qué arma no hace nada? ¿Que no la roban? ¿Qué dices? ¿Me vas a quitar a mí la baliza? ¿Dónde estás? ¡Puñetazo! ¡Puñetazo! ¡Hijo de puta! ¡Me atira el arma! Espera, seré tu apoyo francotirador Aunque dejo mucho que desear como francotirador, eh Sí, sí, te lo puedo asegurar ¿Dónde está esto? Madre mía, para que quiero armas y tengo unos puños, vamos ¿Qué? Billy el sucio Me quedan dos balas de esto ¡Perfecto! Lo ideal Joder, las dos falladas ¡Espire ya! Estoy a punto de la que le ha caído en un momento ¡Dios! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Los has desintegrado? Chaval, esto es el poder del titán ¡Cálló! ¡Apí! ¿Qué has hecho? ¡AMP! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Muy! ¡No!